¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les saluda Consuelo Chong este domingo 21 de julio de 2019 Y esta semana nos acompañan nuestros compañeros de Tepeapulco XHAPU 106.9 FM Conoceremos la pirámide del tecolote con el ingeniero Antonio Sánchez Christopher Gómez nos presenta su libro El Cubo Están en Hidalgo en la Hora Nacional Y aquí comenzamos Tenemos un recorrido por los destinos turísticos de Hidalgo En Hidalgo en la Hora Nacional ¿Qué tal amigas y amigos de Hidalgo en la Hora Nacional? En esta ocasión tenemos una plática muy interesante con el ingeniero industrial Antonio Sánchez Ojeda Quien viene a platicarnos un poquito más acerca de la pirámide del tecolote Ubicada en el Cerro del Jiguingo del municipio de Tepeapulco, Hidalgo Bienvenido Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas noches Bueno, antes de iniciar de lleno con esta plática Fuera del aire estábamos platicando que nos vienes a comentar Cómo, cuándo y dónde fue descubierto o descubierta esta pirámide Queremos hacerte también las mismas preguntas a ti Cómo, cuándo y dónde surge ese interés por la historia, por la cultura del municipio Sí, mira, surge desde que yo era pequeño En el kinder prácticamente mi papá me llevaba a caminar los fines de semana Alrededor de la zona o en la zona, ¿no? Y empiezo a descubrir algo nuevo para mí, ¿no? Piedras, caritas Y me empieza a llamar la atención Y yo creo que a partir de ahí comienza esta curiosidad Por descubrir de dónde vengo Quién soy Quiénes fueron mis antepasados Entonces, pues gracias a mi papá surge esta necesidad de ubicar Quiénes fueron mis antepasados y qué pasó con ellos Datos curiosos y por ahí también nos comentaban datos que incluso son poco conocidos Así es, son datos si bien conocidos de manera general, no en lo particular Entonces, pues precisamente es lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy La pirámide del Tecolote para poder hablar de quién, cuándo y cómo fue descubierta Primero tenemos que hablar de dos personajes Personajes importantes para la historia de Tepeapulco y de Sagón El primero de ellos es Don José Cupertino Francisco Ruiz Montaño Mejor conocido como Don Panchito Él nace un 17 de septiembre de 1903 En la hacienda de San José Salinas Y llega a vivir a Tepeapulco en 1924 Él se emplea como tlachiquero Después como carpintero Y en 1952 cuando llega a Ciudad Sagún La constructora nacional de carros de ferrocarril El ingeniero Antonio Villanueva le ofrece trabajo Y se queda a trabajar en los talleres de constructura Él muere un 13 de marzo del 2006 A la edad de 103 años y medio El otro personaje es un español Don Amaro del Rosal Díaz Él llega a México en 1939 Cuando termina la guerra civil en su país Algunos españoles republicanos son expulsados Y el general Lázaro Cárdenas Este es el conducto para traer a un grupo de ellos hacia México En este grupo viene Don Amaro del Rosal Pasan algunos años Y en 1954 Don Amaro era el director De una empresa que se llamaba Acero Catepec Aquí en Ciudad Sagún El día 10 de diciembre de 1954 De las naves de la constructora de carros Sale el primer furgón Armado por manos mexicanas Por manos sagunenses Y es un día de fiesta Un día de júbilo para la ciudad Y para la República Mexicana también Se hace una fiesta Y se invita a un grupo de A unas personalidades Para atestiguar el evento Entre ellos viene Don Amaro Don Amaro queda impactado A los dos, tres días regresa Se entrevista con el licenciado Víctor Manuel Villaseñor Le pide trabajo Y se queda a laborar en Sagún Desde el 54 hasta el 68 Que regresa a Francia Ahora bien Don Panchito escribió algunos libros Libros muy interesantes Con datos muy importantes para la historia Entre esos libros Don Panchito contaba Que desde que él era niño Escuchó por boca de sus mayores La existencia de una ciudad prehispánica Enterrada en algún lugar de Tepepulco En 1945 Don Panchito se dedicaba A raspar el maguello Tenía unos magueyes Que están O que estaban Justo donde está hoy La pirámide del Tecolote Entonces él tenía una tanda Iba a raspar todos los días Por la mañana Y por la tarde Al caminar hacia sus magueyes Iba encontrando las caritas Los idolitos Tepalcates Obsidiana Y había un cerrito Que estaba obviamente Cubierto de mucha tierra De árboles de pirul De nopales De guizalotes Y de muchas otras hierbas A un ladito del cerrito Había un pavimento De color rojo Hoy sabemos que es Pavimento Teotihuacán Y Don Panchito Comenzó a imaginarse Que había una pirámide Allí enterrada ¿Por qué? Pues por todo lo que encontraba Y lo que veía Al cerrito le había Forma de pirámide Pasaron los años Él nunca dijo nada No lo denunció por miedo Pasan los años Llega 1949 Y cuando era gobernador Del estado El licenciado Vicente Aguirre Del Castillo Trae a un grupo De bellas artes Entre ellos Algún arquitecto Algún arqueólogo A que hagan algunos trabajos En el ex convento De San Francisco Seis personas Del municipio De Tepeapulco Entre ellos Don Pancho Y el secretario municipal Don Pedro Bonilla Organizan una comida En forma de agradecimiento Al terminar la comida Don Panchito aprovecha Ya que hay un arqueólogo Entre ellos Y le dice Miren, ¿saben qué señores? Los invito a caminar Por acá abajo Fíjense que hay un terreno Hay muchas piedras Muchas caritas Idolitos Y hay un cerro Que yo pienso que es pirámide Se van a caminar Van encontrando las caritas Los idolitos Estas personas Le dan una vuelta al cerrito Empiezan a ver qué hay Y su conclusión Así a ojo de buen cubero Es todo parece indicar que Sí, aquí hay una pirámide Se van No hace nada Y Don Pancho Y Don Pedro Dicen ¿Cómo ves si escarbamos? Llegan a la conclusión Que no Que no era tiempo ¿Por qué? Porque el rancho Era de un señor Que se llamaba Don Luis Lagos El rancho Se llamaba Santa Cruz Es decir, la pirámide Está donde los terrenos Del rancho Santa Cruz Y llegan a la conclusión Que no hay que rascar Porque primero Tendría que pedirle Permiso a Don Luis Y si resultaba Que efectivamente Era una pirámide Su conclusión es Va a venir Antropología Le van a quitar Los terrenos A Don Luis Y nos vamos a meter En un problema Mejor no hacemos nada Y en 1952 Te decía Don Panchito Entra a trabajar A Constructura Nacional De Carros Don Panchito Siempre hizo cosas Por el municipio De Tepeapulco Y en 1958 Don Panchito Funda Organiza Un club De puros jóvenes Tepeapulquenses De 22 jóvenes Entre ellos estaba Don Pablo Delgadillo Don Porfirio Muñoz Don Cireño Muñoz Leoncio Pineda Entre otras personas Y lo primero que hacen es Se registran O registran su club Ante el gobierno Del estado El gobernador Del estado Que en ese tiempo Era el mayor Osvaldo Cravioto Por medio de un oficio Designado Don Panchito Presidente Del club juvenil Pro embellecimiento De Tepeapulco Y ahora si Con la bendición Del estado Se ponen a trabajar Y logran muchas cosas Te voy a mencionar Cuatro de ellas Que para mi son importantes La primera Logran restaurar Las bardas atriales Del convento Estaban muy dañadas Y logran restaurarles La segunda cosa Había dos campanas En la capilla De Padre Jesús Que ya no servían Que estaban reventadas Más una tercera campana En la torre mayor Que tampoco servía Sumando las cantidades En toneladas De las tres Eran aproximadamente Un poquito más De media tonelada Mucho dinero Para poderlas fundir Y aquí empieza La mancuerna Entre el español Y el mexicano Entre Don Amaro Y Don Panchito Don Panchito Mete un escrito A la constructora Para pedir Que por favor Les ayuden Pues con los costos Para reparar Estas campanas Y este escrito Va dirigido Específicamente A Don Amaro Del Rosal Que en ese tiempo Don Amaro Era el subdirector De la constructora Nacional Y afortunadamente Don Amaro Responde positivamente Logran reparar Estas campanas Fundirlas Y echarlas al vuelo Un tercer logro Es las rejas Que hoy vemos En el atrio Esas rejas Fueron hechas En el departamento De forja De la constructora Nacional Por el mayordomo Y sus ayudantes El mayordomo Hoy en día Es lo equivalente Al supervisor Y en ese tiempo El mayordomo Era Don Agustín Gutiérrez Y otra vez Estas rejas Son producto De otro memorándum Hecho de Don Panchito A Don Amaro Y una cuarta cosa Que para mi Es la más importante Logran fundar Un museo El día 2 de febrero De 1959 Se funda El museo De Tepeapulco Que hasta hoy existe Con el nombre De Fray Bernardino De Sagún Exactamente En el mismo lugar Donde lo fundó Don Panchito En el claustro bajo De la iglesia Del ex convento De San Francisco Y como surge Este museo Pues otra vez Don Pancho Junto con su club Recolectan Las piezas Arqueológicas De los vecinos De Tepeapulco Del vecindario Logran juntar Algunas piezas Más las piezas De Don Panchito Don Amaro del Rosal Gestiona todos Los recursos Económicos Y mueve Todo el papeleo Ante Lina Ante el gobierno Para lograr Abrir el museo Ya para entrar A la historia De la pirámide En julio De 1960 Don Panchito Tenía vacaciones En Tepeapulco Había dos hermanos Que tenían Camiones materialistas Camiones de volteo Ellos eran Juan y Clemente Fernández Y en ese mes Habían comprado Una quebradora De piedra Y esta quebradora Van Y la instalan En los terrenos Del rancho Santa Cruz A unos pasos Del famoso cerrito Una de las personas Que organizaron La comida En este lugar Que se llamaba La rueda de la merienda Para las personas Que vinieron De Bellas Artes Se da cuenta Y lo primero Que hace Es que viene A buscar A Don Pedro Bonilla Para decirle Oiga Don Pedro Si no hacemos algo Van a destruir El cerrito Y con ellos Si es que hay pirámide La pirámide Don Pedro va Los para Para el trabajo Le da el secretario municipal Regresa a Tepeapulco A buscar A Don Pancho Le comunica Lo que está sucediendo Don Panchito Se va a la zona Y con sus propias manos Ya por la desesperación De que les van a destruir El cerro Se mete entre Los nopales Y empieza a escarbar Con sus propias manos Se encuentra Con una raíz Muy gruesa De nopal Le mete las manos Con todas sus fuerzas Jala Se rompe la raíz Bota la tierra Y se descubre Un primer escalón De la pirámide Don Panchito les pide Por favor a la gente Que andaba por ahí En la quebradora Que con sus palas Rasquen un poco Empiezan a rascar Descubren cuatro escalones Don Panchito dice Bueno hasta aquí Con esto comprobamos Que si hay una pirámide Por favor ya no le hagan Nada al cerro Yo voy a denunciar En este momento Se viene Don Panchito A Ciudad Sagún Viene a la oficina De Hacienda Busca al encargado No está Se va a la oficina De correos Le comunica Lo sucedido Y el encargado De correos le dice Mire yo puedo Puedo avisar Yo soy empleado federal Puedo mandar un telegrama En este momento A México Y pues avisamos Del descubrimiento Era muy tarde Esto sucedió Un día 26 de julio De 1960 Era ya muy tarde Al siguiente día Don Pancho Se va a la fábrica A buscar a Don Amaro Otra vez Y le dice Oiga Don Amaro Fíjese que acabo De descubrir una pirámide Don Amaro No le cree Se burla de él Don Panchito Tenía un carácter Muy fuerte Se enoja Se voltea Y se va Don Amaro Lo alcanza Le dice No espérate Pancho No te enojes A ver Dónde está la pirámide No Como era julio Época de lluvias Había nubes Y Don Panchito Le señala con su mano Con sus dedos Le dice Mire por allá Donde viene la sombra De la nube Por allá está La pirámide Que acabamos de descubrir Y se va Don Panchito Don Amaro Su chofer Su secretario particular Y el periodista De la constructora Llegan a la zona Y Don Panchito Otra vez Vuelve a rascar Donde ya habían rascado Para mostrarle Los escalones Don Amaro Dice Pues sí Efectivamente Esto es una pirámide Y otra vez Esa mancuerda Entre Don Panchito Y Don Amaro Don Panchito Por un lado Hace un escrito Dirigido al dueño Del rancho Santa Cruz Que para estos años Ahora el dueño Era un señor Que se llamaba Don Elías Gopas Donde le avisa Que en su rancho Han descubierto Una pirámide Le pide que por favor No la destruyan Y le dice Que ya dieron aviso Al Instituto Nacional De Antropología Por otro lado Don Amaro del Rosal Hace toda esta gestión Económica Y de papeleo Se va directamente A México Se entrevista Con el director Del Instituto Nacional De Antropología Que era Don Eusebio Dávalos Y le comunica Lo sucedido Y pues bueno A su vez El INA Comisiona A dos arqueólogos Para los trabajos De exploración Y restauración De la pirámide Del Tecolote Que fueron Los arqueólogos Héctor Galvez Y Roberto Gallegos La constructora Nacional De carros De ferrocarril Aporta Todos los recursos Económicos Para llevar a cabo Los trabajos De descubrimiento Y restauración Y otra cosa curiosa Se regresa Don Amaro Del Rosal Apachuca Se entrevista Con el gobernador Del estado Que era el mayor Osvaldo Cravioto Le informa Lo sucedido Y por medio De un memorándum Fechado el 1 de agosto De 1960 El gobernador De 1960 El gobernador Como el responsable De las investigaciones Arqueológicas De la zona Y es así como Un 26 de julio De 1960 Se descubre La pirámide Por don Panchito Ruiz Ayudado Por don Amaro Del Rosal Y para rematar Esta historia Me gustaría decir Que un 13 de agosto De 1521 Un grupo de españoles Comandados por Hernán Cortés Conquistan La gran Tenochtitlan 438 años después Otro español Paisano de ellos Don Amaro Del Rosal Viene a estas tierras Del valle de Anáhuac Para aportar Su granito de arena Y en conjunto Con don Panchito Ruiz Rescatar Y descubrir Lo que sus paisanos No pudieron destruir La pirámide Del Tecolote De Tepeapulco La zona arqueológica Hoy en día Se puede visitar No tiene ningún costo Está custodiada Por el Instituto Nacional De Antropología En la zona Existen tres custodios Que tienen Mucho mayor conocimiento Que les estoy compartiendo El día de hoy Sin ningún costo Se pueden acercar a ellos Ellos los pueden guiar En la zona Hay por ejemplo Pinturas rupestres Que datan Del cenolítico Del 12.000 Antes de Cristo Por ejemplo Hay muchos Petrograbados Importantes Según el arqueólogo Matthew Walrat En sus estudios Él concluye Que desde este lugar Desde la zona Arqueológica De Jiguingo Se trazó La ciudad Prehispánica O la ciudad De Teotihuacan Entonces esto Nos da una idea De la importancia Del lugar De la zona También está El ex convento De San Francisco De Asís El primero En lo que hoy Es el estado De Hidalgo Está la caja De agua Igual La única Que funciona En toda Lo que fue La Nueva España Que aún sigue viva Y pues bueno Finalmente está La invitación Para que la visiten La conozcan Y conozcan más Los que somos De por acá Pues la invitación A conocer más Sobre el municipio La gente Que no es De estas tierras Pues bueno La invitación Para venir A conocer La ciudad Prehispánica Más antigua Del territorio Vidalguense Desafortunadamente El tiempo en radio Es muy corto Agradecemos La presencia Del ingeniero Industrial Antonio Sánchez Ojeda Algo más Que quiera agregar Ya para concluir Con esta Plática Muy interesante Si quisiera Agradecer A la señora Tere Piña Y al grupo De Facebook Ciudad Sagún Crónicas De la ciudad Del viento Por ser el vínculo Para que esta noche Me encuentre aquí En cabina Bueno pues agradecemos También a nuestros amigos Radioescuchas El estar atentos A la transmisión De esta edición De Hidalgo En la Hora Nacional Mi nombre es Iván Martínez Que tengan muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video